¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo estos compañeros gracias a nuestro amigo Ivan Shadow Que nos trae este señor equipazo conformado por Marwak Oscuro de Elite Bofetón Lodo Hueso Palo Avalancha De cambio seguro tenemos al poderoso área 2 picotazo veneno plancha abrecaminos Y de cerrador tenemos a ese Quillfish picotazo veneno acuacola rayo hielo Nos trae estas tres mejoras gente ¡Oh buencito! ¿Cuáles son las mejoras? Marwak Marwak con aparte que el Bofetón Lodo han mejorado Hueso Palo también lo han mejorado Si bien Avalancha está nerfeado No va a impedir que este Pokémon se encuentre en una posición número Espera déjame ver cuál es la posición de Marwak En este caso está en número 15 Está muy bien posicionado gente Esos Bofetón Lodo te van a ayudar muchísimo En el caso que te enfrentes a Clotsire por ejemplo Es una tremenda barbaridad A Carving A todo le haces frente A todo absolutamente A todo A Bastiodon lo terminas por farmear Y la otra mejora que tienes Es de picotazo veneno En los dos Pokés que tenemos detrás Claro este Pokémon es muy débil al tipo planta Claro que sí Por el Bofetón Lodo que he resistido Hueso Palo también Avalancha no es tan grandioso el daño Porque estaba nerfeado Y por eso tenemos doble veneno O bueno Si doble veneno detrás Y es una locura gente de verdad Es un Pokémon sumamente interesante Picotazo veneno como su mejora Siento que sí Ahora está muy fuerte Está muy muy fuerte gente Ahora Full Aquacolas El tema gente de Quillfish Es que este Pokémon Es sumamente atacante Lo va a spamear muy muy rápido El tema de los Aquacolas Va a pegar bastante con los básicos Y aquí el oponente incluso escuda Vamos a generar más energía Y lanzamos otro Aquacola Para poder debilitarlo de una vez por todas Aquacola Y listo Atrás te haría un Azufrutamarril Y el oponente termina por rendirse Azumarril es uno de los counters más grandes De Marowak De Kanto El de Alola también Pero es que el de Alola Vas a resistir los Karantoni Los Rayo Hielo Y Hueso Sombrío Es daño neutral Me gusta a mí A mí sinceramente Mire Uff Es que una Aquacola Gente Cuánto daño es Y acá salió Empolion El Empolion Que está nerfeadísimo Gente Ala de Acero Era una tremenda barbaridad Para este Poké Vamos a ver En qué posición quedó El tema de Empolion Oscuro 106 Con Garra Metal Ya no es lo mismo Que antes Gente Ya no es lo mismo Que antes Ahora Pues te va a complicar Bastante Los Mirror No va a ser Tan utilizado Gente Ciento y pico Ya yo no Yo no lo recomendaría Sin duda alguna Quizás Si es que tiene un equipo Muy muy sólido Obviamente Cualquier Pokémon Puede brillar Pero en este caso No creo que sea el caso Eh Miren Vamos Este es Hidrocañón Y a básicos Y atrás tenía Un Feraligator Para las personas que me digan Oh Wensito Feraligator Está ahí en el meta ¿Por qué llevas a un Cubón? Bueno Un Marowak Pues Por eso lo llevamos Con un doble veneno Y uno de esos venenos Tiene el poderoso Abrecaminos Un Hidrocañón Recordemos que no nos va a debilitar Así que estamos sumamente bien Hidrocañón Luego mantemos el Abrecaminos Que en Priority Creo que le ganamos nosotros No importa Abrecaminos Daños super eficaz Y encima Pues te potencias El ataque Veamos Que es lo que va a hacer El oponente Que Pokémon Uh GG GG gente Tenía Tenía atrás Uy encima me cambia Es que A ver Empoleon de un Bofetón Va a caer Y el Gligar Que no recomiendo Llevar Actualmente A Gligar Recuerden gente Que está nerfeado Ataque ala Excavar también Y golpe aéreo es neutral Pero siempre se usaba En forma un poquito de bait Para conectar Ese Excavar Ahora Hueso Hueso Palo Y ganamos La partidinha Ahora Marwa contra Swailuz A ver Esto no es un lead malo Esto no es un lead malo Pero tenemos plancha Con el área 2 Aparte que es un equipo ABB Doble veneno Hay que ver Muy pero muy bien Que intente sacar Al tipo A cero Porque esa es la estrategia Muy muy sólido El oponente cambia Y uy Esto Esto Quiero hablar de esto Gente La mayoría se iría Por abrecaminos Pero nuestro amigo Iván Lo que hace Es ir por el plancha Para nerfear Sabiendo que un surf No te va a debilitar Y ojo El abrecaminos Va a llegar muy Pero muy A las justas Es que Locura gente El daño Ojo Miren Surf Y ahora abrecaminos Muy a las justas Llegas Le haces un daño Pues super eficaz Aparte que área 2 Pega bastante El oponente no lo va a escudar Sabiendo Que Pues tenemos A Marowak detrás Y que de un bofetón lodo Vas a terminar Por debilitarlo Oh huesito ¿Por qué no dejó morir A su Pokémon? Es porque nuestro amigo Iván Está viendo Actualmente Área 2 Como un señor cambiazo O un segundo escudito Aquí va a lanzar El avalancha De golpe Yo baitearía Gente Ya es prácticamente Su último Pokémon Yo baitearía Con el hueso palo Y luego Lanzar El tema De la avalancha Es lo que yo haría Pero nuestro amigo Quiere irse directamente Por el daño más potente De su Puchamón Y va a lanzar tremendo avalancha Obviamente el oponente Lo va a escudar Y nosotros tenemos que intentar Llegar al otro avalancha Nos lanza A sus guaylus Hueso palo No sé si Avalancha hubiera sido mejor Ahí están Ahí están Gente Y ahora es cuestión De escudar esto Por supuesto Tenemos todavía El escudito El oponente No ha llegado todavía A su energy bola Con el abomas Así que El pulchumbrillo Tenemos que escudarlo Damos básico Tras básico Dejándolo a rango Ya de Aquacola Más unos Basiquitos extra Y luego El rayo hielo Es para reventar A cualquier cosa Que se mueva Aquacola Y ahora Rayo hielo Daño neutral Porque También es tipo hielo Así que lo resiste Pero también es tipo planta Así que súper eficaz Eso lo convierte En un daño neutral Pero ya el básico Termina por debilitarlo Porque es tipo veneno Y eso sí Sí o sí Es daño súper eficaz Siguiente combate gente Ojo Quillfish eh Uy En copas temáticas Quillfish va a estar rotísimo Hermanos Pero Marowak Lo va a estar aún más Este bofetón lodo Oscurito Pega bastante Pero bastante gente Por eso es que Gastrodon También está muy bien posicionado Porque el bofetón lodo Ha mejorado bastante Si mal no estoy Golurk Mira Golurk Gente Espera 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 Golurk Está en posición número 29 Ay hermanos Que hermoso Puño sombra fue mejorado Bofetón lodo fue mejorado Y tiene puño dinámico Espero Creo que ya me pasaron Ya me pasó Nuestro amigo Silbron Nuevamente un abrazo Y un beso enorme amigo Por los combates Es que Estaban apoyando bastante el canal Y yo sé que ustedes también están apoyando muchísimo En el tema de verlo Visualizarlo Y dejar un comentario Perrón ahí Para poder Pues Seguir adelante con este hermoso canal Que es Ibelcon Spogo Como les digo Ya estamos a nada De inaugurar el próximo canal Que también va a tratar sobre Pokémon Pero no de Pokémon GO Aunque voy a hacer algunas referencias en ese canal Ya que me encanta muchísimo el tema De el Pokémon El mundo Pokémon Y ahora Bofetón lodo Golurk Hablando de Golurk Gente Hablando de Golurk Primer hueso palo Lo escuda Y cambiamos a área 2 Sabiendo que el daño es neutral Y que no es súper eficaz Porque también somos bicho Que resistimos el tipo tierra Y veneno Que le haría súper eficaz Ojo Ojo gente Ojito eh No lo cargas Y Y que vas a hacer Vasiquearlo No A ver Hueso palo Tenemos hueso palo en la mano eh Pero también podemos sacar A nuestro Pepe Quillfish Para farmearlo Y tener a Coacola Y sería súper eficaz igual Claro que sí Eso es lo que va a hacer nuestro amigo creo eh Ya se rindió Se rindió Muy bien Muy bien gente Es que Estamos iniciando recién Estamos calentando No se preocupen hermanitos No se preocupen que pronto Obviamente vamos a traer Más equipos de calidad Y vamos a estar viendo Cómo va en el meta Ojo Esto es un Counter directo Para nuestro área 2 Ya que abre caminos Y el tema de plancha Es resistido Plancha Lo escuda Y lanzamos otro plancha Que espero que lo escude también eh Esperemos Plancha Perfecto Lo escuda Doble escuda El oponente Y yo sé que sus ataques cargados Son muy potentes Así que Vamos Maruwak Resiste Y Vasiquealo Esto puede ser un sofoco gente Un onda certera Dime que es onda certera Ataque certero Bueno onda certera Perfecto Básico Básico Terminado por ganar Atrás que tenía Tenía todavía Es que tiene su Su guard de boy A ver Vamos a ver cuánto ha mejorado El hueso palo Ha mejorado harto Pua Si es un daño considerable eh Y mire Uy es que mire Somos tanques Somos muy tanques gente Maruwak es bastante Pero bastante tanque Hueso palo Esto obviamente Es daño neutral Le vamos a quitar Muchísima vida Y luego sacamos Al poderoso Quillfish Para poder intentar Llegar a básicos Una cuacola Hubiera sido suficiente ahí Y atrás tenía Un guard de boy Que de todas maneras El aquacola también Se va a tener que tragar Este pokémon Incredible O sea Lo potente Que son los equipos Al iniciar Nada más Locura eh Locura Ya más adelante Nuestro amigo Seguramente nos va a estar Traiendo nuevamente Su subida a rango leyenda A este hermoso canal Obviamente En permiso Para ustedes Y a ver Es que Maruwak Es que Maruwak Es una tremenda barbaridad eh Pega bastante Pega bastante Yo Yo sin duda alguna Yo lo tengo Yo lo tengo Pero con frustración Y eso es lo que me frustra A mi Que tengo a Maruwak Con frustración Debería haberlo sacado El tema de ¿Cómo se llama? Debería haberlo sacado El frustración Pero bueno Gente como yo Que es pobre de MTs No puede hacer tal cosa Mira Acuacola A ver Ese Hariyama No es uno de los pokés Más guapetones Que pueda haber eh Sin duda alguna Hay mejores luchas El contraataque Está narfeado No se preocupen gente Que estamos iniciando La temporada Pueden jugar Con cualquier Caterpie Pero yo ya les estoy Dando un vistazo Hacia el futuro De que pokés Vamos a estar utilizando En este canalcito Claro que si hermanos Ahora Quiero Quiero ver A ver La Mandibas ya hemos grabado Gastrodon también Feraligator Al ultimo vamos a grabarlo Porque es un pokés Sumamente meta Dunspar Ya lo hemos grabado El Bastiodon Ya lo he grabado Pero falta subirlo todavía El Pangoro Gente Nuevamente Les repito El que tenga a Pangoro En la liga super Que si se puede comunicar conmigo Sería extraordinario Para poder hacerle Un videito Clefable ya hemos traído Malamar También falta todavía Vamos a estar apuntando Esos nombres Machamp lo voy a grabar yo Porque lo tengo Ya con Golpe Karate Y con Roca Afilada Super super mamadísimo Lo que a mi me importa más Son los pokés nuevos Las mejoras que han tenido No que tan bien posicionado Estén actualmente Porque eso es lo de menos Actualmente Lo importante Es ver los movimientos Que tal va Si va fluido Por ejemplo El de Malamar Tengo entendido Que es una tremenda barbaridad Voy a estar probándolo Vamos a ver Que más podemos hacer Abre camino No lo lanza Vas a escudar Pudiste haberlo lanzado Potenciarte un poquito más El picotazo veneno Picota ladro Es super eficaz Vamos Lanzamos a abre camino Claro no quería No quería que le haga Un señor cambiazo También yo lo entiendo En ese aspecto Otro poké Que pueda estar muy muy bien Sería Jumpluf Ojito con el viento Férico que ha mejorado Creo eh Si Claro que si Likiliki Falta todavía Estamos Es que tenemos Muchos pokés No se desesperen Gente Yo veo que varios Creadores de contenido Se desesperan Se excitan Se alteran Porque piensan Que esto es una carrerita No bebecitos No es una carrera Lo que estamos haciendo Es traer contenido Para que la gente vea Que tan bien Han mejorado Y claro Está bien que lo traigas Al instante Pero También tienes que traerlo Con un equipo decente Pruebalo con un equipo decente Hermano Date el tiempo De gastarte Una cuenta entera 25 combates En un O sea En un solo En un solo pokémon Y Tómalo con calma Esto no es una competencia Todos vamos a llegar Al mismo lugar Todos Absolutamente todos Vamos a tener que llegar A rango leyenda Todos vamos a subir Los videos De los pokés mejorados Solamente es paciencia Y calmita hermanos Hoy día Tres videos Si Hoy día tres videos Gente sin duda alguna Es la primera vez Que voy a subir Tres videos al día Lo máximo que he llegado Es a subir dos Pero ya tres Me gusta Me gusta Porque están apoyando Bastante El tema del contenido Por eso es que les voy a traer Mucho pero mucho Más contenido Del que ya hemos tenido El tema de Marowak Gente Es un poké sumamente top Yo recomiendo armarlo Y no solamente armarlo Sino que yo recomiendo Que en copas temáticas Uff va a brillar Escuchenme bien Ya Ya he acertado Con Clotsire Ya he aceptado Ya he acertado Con Doomsparks Ya he aceptado Con muchos pokémon Y por favor Háganme caso Que estos pokémon Son el futuro Ariados Gente Mira Ariados Se está enfrentando Al top 2 Carving Y Ariados Gente Y Ariados Está en posición 101 Un 101 Con la posición Número 2 Es una diferencia Enorme Pero sabes Que más enorme Es Mi ver Digo El poderoso Abrecaminos Que te vas a potenciar Muchísimo Pero muchísimo Y aquí incluso Llegas a otro Abrecaminos Es que no importa La posición En la que esté Sino como lo juegas Y como manejes No importa el tamaño De esa cosita Que tienes Sino es como La hagas llorar Eso es todo Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Video Gente Hoy día Voy a traer No sé Si el video Del puerco O el video Que nos ha mandado Ya nuestro amigo Silbrun De GooseLork Espero en los comentarios A ver Si una persona Me dice al instante Oh buencito GooseLork Oh buencito La puerca Lo voy a subir De inmediato Solamente En los comentarios Déjeme Vice Vice Me ponen Me ponen un doble Tempo Y empezó Mi parrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para mi Camarada Venido Todo en el minuto De recetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Guada Que quiero contar Sobre Hendo tiempo Si lo vas a argumentar